¡FIGHT! ¡Moriste! Ok Estas cosas te suben la energía Y... ¡FIGHT! Ok En el episodio extra de Banjo En el episodio anterior Este... Terminamos Lo básico de Mayahem Temple En este episodio solo vamos a conseguir Una... Oh, ya se me hacía tan fácil que tenía que haber Esas madres En el episodio anterior Bueno, ya en este episodio vamos a conseguir ya Una página de Chito y un Honeycomb Y ya Para ya terminar al 100% Mayahem Temple No, por aquí todavía no es O por aquí ya me podría subir Ok, ya Me subo Si no va a ser muy tedioso Ok, ya, vamos En esta paredcita está La... Página de Chito Ok Nos falta una Para conseguir un Chit Que creo que ya sé en dónde está Y hasta creo que la vamos a ir a agarrar en este episodio No lo sé, pero ahora sí Tenemos que ir a... Por el Honeycomb Y ya, terminar Bueno, también Que está en... Outside Mumbo School O bueno, está por ahí, no está ahí Ups Equivoqué Equivocaciones Mistakes Mistakes Ok, Mistakes, Mistakes 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 para los que no saben en... Ingleses, errores No Mistakes en español es errores Mistakes es en inglés O sea que... Mistakes Mistakes Digan conmigo, Mistakes Ahí está el Honeycomb Brilla Como Pastor y su estrella No sé, Pastor y su estrella Me agrada Aunque es un poco tarugo Pero pues bueno Y... Oh... Apresen el Honeycomb Así como... A verlo Verlo pero no tocar Ja 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 Ok Y ahora sí Vamos por... Este... La página de Chito para... Que... Nos de el Chit Y ya La página de Chito está en... Ah sí, en... El mundo de Gruntila por así decirlo En nuestra casa Solo necesitamos ir a este... A... Ah sí, salir de la isla de las brujas Vámonos Ok Jinjo Villash Solo... Cinco páginas Y te da un Chit No sé si conseguiré el Chit en esta... Este... En este episodio Solo siguen el camino Yo antes sí me confundía para... Salir de la isla de las brujas Pero pues bueno... Aquí estamos Sí, como pueden ver todo está bien feo Este... Ah sí, solo una... No, no sé si conseguiré el Chit en este episodio Este... Tal vez sí, para que se alargue un poco más ¿Con cuál era? Ssss... Ah... Ah... Ah bueno... Ahí está... Es que como yo... Tuve que volver a pasar el juego Dice... Seis páginas... Por fin... Ven a verme en la vieja guarida de Gruntilda En la montaña espiral Y te enseñaré un nuevo secreto Un nuevo Chit... Ok... Vamos de una vez... Ya que estamos por aquí... Para ir a la vieja guarida de Gruntilda Deben de... Se podrá subir de... Por aquí... Maldita sea... Se supone que tenemos la... Esta del... Agarra gancho... No sé por qué... Entonces... O... Sí... Deben de agarrar muchas plumas... Porque este... ¡Está roto el puente! Y deben... De... Pasarlo así... No sé por qué la introducción del juego no pasa el puente roto... Si lo pasa... Ok... Entramos a la boca de Gruntilda... Y ahora sí... Vamos a conseguir la página del Chit... Aquí está... Todo está roto... Hola de nuevo Banjo... ¿Me recuerdan? Soy Chito... El mágico... Libro de hechizos... Sí, sí... Ya sabemos quién eres... Solo... Danos... Algo útil... Ok... Tú estás buscando por algo útil... Mmm... Encontraste mis páginas para ayudarme... Ahora... Te enseña... O... ¿Quién sabe qué decía ahí? O... Tal vez... No sé... Sería de ayuda para nosotros... Ok... Como encontraste nuestras... No... Mis cinco páginas... Te daré un secreto... Ok... Dame el Chit... Ok... Un nuevo Chit... Un nuevo Chit... Ah sí... Que le de las páginas primero... Mi primer Chit es... Feathers... Lo tienes... Es un pequeño hechizo... Que... Tú lo debes de poner en... En... Viaje en Temple... En la... Cámara de los secretos... Si... Es como Harry Potter... Ok... Entendimos Chito... Esto es el menú de códigos... Tú puedes... Tenerlo... Feathers... Es el nuevo código... Que creo que te da plumas infinitas... Algo así... El juego sí me lo voy a sacar al 100%... No sé si irlo a poner... Horita... Si... Igual... No sé cuánto tiempo llevemos... A de... Llevemos... Tal vez... Seis... Minutos... Algo así... Ok... Vamos... Al fin... Esto no lo voy a... Andar... Editando... Solo lo voy a convertir en otro formato... Y lo voy a subir a YouTube... Así como salga... No lo voy a transformar en HD... Ni nada de eso... Porque luego... Quita mucho tiempo hacer eso... Y aparte... Vamos... Ok... Ahora sí vamos... Quitate maldito... Y ahora sí... Mayagem Temple... Me gusta la edición de la Yigi que... Este... Que sale en cada parte que entramos... Near... Yumbas... Estuviera chido si este juego lo hubieran traducido al español... Creo que sí hay una traducción... Pero creo que solo salió para los... Países... Latinoamericanos... No, porque esto es Latinoamérica... Salió para... España... O Europa... Algo así... Sí salió al español... No lo recuerdo bien... Y tenía otra portada... Pero pues bueno... Aquí tú puedes ver los cheats... Miren... Feathers... Solo tienes que... Activar... Este es donde tú activas mis cheats... Párate en el podium... Y puedes tenerlos... Tú debes deletrar los cheats de Chito... Usa el control stick para moverte... Sí, 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 sí... Con Z disparas... Si tú pones una letra mal... Tendrás que poner todo otra vez... ¿En dónde está la F? Sí... Esto está un poco difícil jugarlo en emulador... Yo lo recomiendo jugar más en Nintendo 64... Porque en emulador... Si tienes un joystick muy feo y así... No vas a poder... Y esto es muy tedioso también... Porque el joystick del Nintendo 64... Se mueve un poco... No es otra... F... A... D... Necesito otra, eh... Si le doy otra vez... O... Listo... Buen tiro... Ahora... Actívalo... Presiona B... Es que tú... Sí... Se multiplicarán o algo así... O creo que son infinitas las... No... No... Ya quiero salir... Ok... Creo que acá se activan... A ver... No... Sí... Ahí está... Off... Y debe de estar en... On... Ahí está... On... Y ahora creo que tenemos... Plumas... Infinitas... Miren... No... Ahora ya tenemos 200 plumas... Entonces... En el siguiente episodio de Banjo Tui... Empezaremos con... Glider... Gulch... Mine... El segundo mundo de Banjo Tui... Entonces... Comenten... Suscribanse... Y califiquen... Este video... Y nos veremos... En el siguiente episodio... Adiós... Sí... Adiós ya...